Muchachos, buenos días. Buenos días, Rubi. Buenos días, profe. Bueno, les voy a pedir, por favor, tres minutos mientras se conectan los demás, ¿vale? Vamos a sentar tres minuticos y ya estoy con ustedes, ¿de acuerdo? Sí, señor. Gracias. 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 Hola, hola, ¿me oyen? Bueno, ¿qué tal muchachos? Buenos días, disculpen por favor la tardanza. Estaba resolviendo aquí un asunto personal y ya, se solucionó. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos. Muy bien, profe, gracias. Gracias. Bueno, hoy nos corresponde ver, no sé si de pronto dentro de los géneros periodísticos que ustedes vieron el semestre anterior, vieron el comentario editorial. Creo que vieron la columna. No, profe, no. No, señor. ¿No vieron columnas de opinión? ¿Dentro de los géneros periodísticos? Profe, que yo me acuerdo y no. Bueno. Si no se acordaban de leer una noticia. Ah, sí, cómo friega este man. Bueno. Entonces, hoy vamos a ver uno de los géneros periodísticos que se utiliza. Normalmente se utiliza en la prensa, ¿cierto? Pero, digamos que con mayor frecuencia se ha venido aplicando a los medios radiales. Y es el comentario editorial o la sección editorial. ¿Vale? ¿Alguno de ustedes sabe, conoce, por el tema de géneros periodísticos? Me imagino que Diana sí. ¿Qué es una editorial? ¿O se le ocurre que puede ser una editorial? ¿Puede ser como una empresa? ¿Una empresa donde se redactan, pues, los periódicos? Sí, ese sería un concepto, pero, digamos que no estoy hablando de editorial como eso, ¿cierto? Porque, claro, obviamente una editorial es una empresa, es una compañía, es un establecimiento en el que no solamente se venden libros, sino que se publican y se promocionan. Eso está claro. Entonces, estaría hablando como de un texto, ¿sí? Un texto que se expone, argumentando algo. Puede ser, puede ser. Entonces, hablemoslo como género periodístico. Dentro de los géneros periodísticos, me imagino que ustedes vieron el tema de la opinión, ¿cierto? Es decir, hay géneros informativos, en donde está el artículo, en donde está la glosa, en donde está el reportaje, ¿cierto? Y hay otros géneros de opinión, en donde se enmarcan la columna, en donde se marca el comentario, en donde se marca la crónica, ¿cierto? Dentro de los géneros de opinión, ¿cierto? Encontramos el comentario editorial, ¿vale? El comentario editorial, como les decía hace un rato, se utiliza muchísimo para la prensa. Ustedes ven un periódico, abren el periódico y ahí dentro de una sección que se llama opinión, van a encontrar una columna, ¿cierto? Que dice editorial. ¿Lo han visto o no? Y Dylan, ¿por qué no habla? No entiendo. ¿Puede ser un comentario crítico, sí? Yo creo que sí, esto no. ¿Han visto las editoriales de los periódicos? No, es una columna, una por ese... Yo la acabé de buscar. ¿Cómo? Son columnas, yo la acabé de buscar y son como un comentario crítico referente a algo. Aquí veo que es, digamos, hay una editorial que dice, el voto latino puede ser. Entonces, supongo que es como un comentario crítico, basándose en lo que está sucediendo en la actualidad. Puede ser un comentario crítico, efectivamente. ¿A ninguno se le ocurre algún otro concepto de editorial, de comentario editorial? Bueno, pues como es editorial, pues lo supongo así. Varias personas opinan, escriben lo que opinan, y como ese editor, junta todo. Yo diría que en parte tiene razón y en parte no. ¿Vale? Bueno, entonces, empecemos por el principio porque creo que ninguno ha visto un comentario editorial en su vida. Entonces, vale decir que con la creación de los géneros periodísticos de opinión, ¿cierto? Se creó a partir de los medios de prensa, que fueron los primeros medios que salieron en la historia de la humanidad. Se creó lo que se conoce como el comentario editorial. Un editorial periodístico, básicamente es un escrito argumentativo, por supuesto. Normalmente no va firmado, pero pues se sabe claramente que es realizado por el medio, ¿cierto? O por su representante, en el caso de los periódicos, pues por un editor o por el director. En los casos de los medios como la televisión o la radio, se le atribuye las editoriales a los directores de los medios, ¿cierto? O de los programas, o de quien haga sus veces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un magazine informativo o de un noticiero o de un informativo como tal, estaríamos hablando de que la editorial le corresponde al director, ¿de acuerdo? Mientras que, por ejemplo, en los medios escritos, prensa, básicamente, la editorial le corresponde al director o a un grupo de personas que fungen como grupo editorial o como consejo editorial, ¿de acuerdo? Ojo, la editorial lo que busca es explicar, valorar y juzgar un hecho noticioso de especial importancia. Ojo, la idea del editorial periodístico o del comentario editorial es que siga una línea ideológica de todo el medio de comunicación. Entonces, por eso, quien hace las veces de director o quien hace las veces de líder de un consejo editorial es quien redacta la editorial. Si ya estamos hablando de un consejo editorial, ¿cierto? El consejo editorial debe estar de acuerdo con el escrito que se realice o, si no está de acuerdo, hacer los aportes correspondientes y las debidas correcciones. Por eso yo le decía a usted, Dylan, que tiene razón en parte en el concepto que usted acaba de dar, ¿cierto? Se reúnen dos o tres personas que hacen parte del consejo editorial y empiezan a dar sus opiniones y entre ellos, porque aquí no se trata de que una persona junte todo, no, sino que entre ellos arman un comentario editorial y ese comentario editorial se publica. En otras ocasiones, cuando no hay un consejo editorial, entonces es una persona, el director, quien emite su opinión, quien hace sus, quien expone sus argumentos, emite sus juicios y publica la editorial, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante, ojo, entender que la editorial la hacen, la escriben y la arman, en un caso de un consejo editorial, la arman los periodistas, periodistas, ahí sí como dicen, los duros del tema periodístico en un medio de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso, por ejemplo, de un noticiero de radio, pues el que se encarga de la editorial o del comentario editorial es el director, es la persona. Pero, ojo, el director no es que emita sus opiniones y no es lo que él piense, sino que ese editorial tiene que estar en concordancia con la ideología o con una línea ideológica del medio de comunicación, ¿vale? Entonces, obviamente tiene que tener una aprobación de la mayoría de las personas integrantes del grupo que corresponde al medio de comunicación o de un noticiero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la emisora que ustedes más escuchan? Uf, pero vinieron en silencio todos. Marlin, ¿tú qué emisora escuchas para informarte? Profe, la verdad es que emisoras casi no escucho, la verdad. Bueno, Diana Prieto. Profe, sí, es para, pues para informarme de RCN. RCN, bueno, entonces me imagino que conoces el grupo que compone el noticiero de RCN. Pues no me sé los nombres, la verdad, o sea, no me fijo como en eso. Ah, ok, vale. Juan Diego, ¿usted qué emisora escucha de noticias? Máser, yo estoy escuchando, yo ya le había comentado que tengo unas aplicaciones y utilizo mucho Blue Radio, Blue Radio, la FM. Blue Radio, entonces me voy a ir por Blue Radio. ¿Conoce al grupo de periodistas que componen el noticiero de Blue Radio? Hay un espacio que es el de la luciérnaga también, que por ahí de vez en cuando lo escucho. Juan Diego. Pero no, Blue Radio me parece muy serio. Perdón, Máser. ¿Conoce usted el grupo que compone los periodistas de Blue Radio? Y no, maestro, la verdad, no. No los conozco a todos, la verdad. Bueno, en fin. Pongamos un ejemplo, entonces, para no irnos más allá porque nos va a tocar salirnos de la realidad, lamentablemente. Supongamos que en un grupo de un noticiero está compuesto por Cristian Sáenz, Juan Pineda, Juan David Rubiano y Alejandro Uní. ¿Cierto? Estos cuatro personajes componen el noticiero CST Noticias. Un noticiero de amplia divulgación a nivel nacional, ¿cierto? Que sale por un medio nacional. Y supongamos que el director de ese noticiero es Cristian Sáenz, ¿cierto? Entonces, Cristian, a la hora de hacer un comentario editorial como director del noticiero de CST Noticias, es quien redacta la opinión de esa editorial, ¿vale? Pero su escrito lo tiene que poner a consideración de Juan Pineda, Juan David Rubiano y Alejandro Uní. Y en esa concordancia de esa opinión se publica esa editorial, ¿de acuerdo? ¿Quién lee la editorial? El director es el encargado de leer la editorial cuando ya esté aprobada por los cuatro miembros del grupo, por la mayoría de miembros del grupo, ¿de acuerdo? Si hay que hacerle alguna corrección, se hace la corrección, ¿vale? Pero es Cristian Sáenz el que se encarga de redactar y de poner en consideración de sus compañeros, ¿vale? Cuando eso sucede, entonces, en ese momento la editorial se puede publicar. Mientras no haya una aprobación, por lo menos, de tres, que de los cuatro, la mayoría, aprueben el comentario editorial, no, no debe ser unánime, Juan David, no debe ser unánime. Yo no entiendo por qué no hablan. Están como en un pacto de silencio. No debe ser unánime. Es como si hubieran puesto una regla de decir la madre para el que hable. Profe, lo que pasa es que, no sé, de pronto se nos ocurre ideas cuando tú estás hablando y por no interrumpirte, pues, lo escribimos, yo supongo. No sé. ¿El problema? Pues, ¿cuál es el problema de interrumpir? Yo prefiero que hablen. Yo prefiero que hablen. Bueno, listo. Entonces, no, no debe ser unánime, debe ser la mayoría de los miembros del grupo. Entonces, si, por ejemplo, en un noticiero, por ejemplo, en el noticiero de Yolanda Ruiz, que escucha a Diana Prieto, pero pues no le conoce los nombres de los personajes, ese es el noticiero de RCN, está dirigido por Yolanda Ruiz, y lo integran un señor que se llama Juan Manuel Ruiz, otro señor que se llama José Manuel Acevedo, hay otro señor que se llama Juan Carlos Iragorri, hay otros, hay una señora que se llama María Elvira Samper, una periodista, pero de la, de las duras de este país, María Elvira Samper. En los deportes está José Fernando Neire y Carolina Castellanos, ¿cierto? Dos personas. También ahí está un señor que se llama Hernando Romero Barliza del Capi. ¿Cuántas personas llevo? Harto cuidado, me están poniendo. Siete personas, ¿cierto? Entonces, siete personas. Cuando Yolanda Ruiz va a hacer un comentario editorial, que poco lo hace realmente, porque si ustedes escucharan el noticiero de verdad, se darán cuenta que Yolanda Ruiz muy poco hace comentarios editoriales, a diferencia, por ejemplo, de en alguna época Juan Gosaín, que Juan Gosaín sí tenía todos los días un comentario editorial, de hecho, se dice que por un comentario editorial fue que lo sacaron de RCN, aunque la verdad, él terminó, fue yéndose, despidiéndose, porque él ya necesitaba descansar, a él no lo echaron de RCN, ¿vale? Pero dicen que por un comentario editorial, él salió de la emisora. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos de comentarios editoriales, o de un comentario editorial, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es que se hace, ¿de acuerdo? Pero quiero explicarles primero la teoría para después ir a la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, resumamos en lo siguiente. Un comentario editorial, ¿vale? Es un texto de opinión, escrito o redactado, ya sea por un jefe de redacto, perdón, por un jefe editorial, es decir, por una persona encargada de un consejo editorial, que puede estar conformado por tres, cuatro personas, las que sean, por ejemplo, en El Espectador creo que son cuatro personas, ahorita miramos bien ese dato, en El Espectador creo que son cuatro personas, y el director se encarga de redactar el comentario editorial o la columna editorial y ponerla en consideración del consejo editorial, ¿vale? En el caso, eso es para el caso de la prensa, para el caso de la radio, el consejo editorial, básicamente serían todos los integrantes de un programa o de un medio de comunicación, ¿cierto? Entonces, yo pongo el ejemplo de RCN Radio, y en RCN Radio hay una cosa que se llama Noticias RCN, o RCN Noticias de la Mañana, que es el que dirige Yolanda Ruiz, y en ese, mal contados, hay unas siete u ocho personas, con que la mayoría de esas siete u ocho personas aprueben un comentario editorial, ese comentario puede salir al aire leído única y exclusivamente por el director, ¿de acuerdo? Por el director. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, ya para la televisión, pues realmente en la televisión como hay espacios de opinión tan abiertos, pues digamos que muy poco se utiliza este concepto, ¿de acuerdo? Pero yo sí quisiera que ustedes más adelante en sus ejercicios de radio que vamos a hacer, empezaran a aplicar todos estos géneros periodísticos y pudieran, ¿vale? Empezar también ustedes a tener un sentido crítico y un sentido periodístico de cómo se hacen y cómo se arman los diferentes programas. Dylan. Profe, entonces en este caso del comentario editorial, cuando el director lo va a anunciar al público, o sea, cuando lo va a leer, este, le sacan el programa radial o no, o que cubra tiempo. Dylan, me repite por favor esa última parte que no la escuché bien porque se le entrecortó. Sí, se escuchó eso por el entrecortado. Ahorita me pongo los audios. ¿Cuándo el director lo va a leer, le sacan el tiempo en el programa radial o lo lee en cualquier momento? Depende de la parte de producción, ya, ¿vale? Entonces, porque puede ser que un programa, como lo coja de costumbre y lo tenga como una sección dentro del noticiero. Entonces, la sección del comentario editorial. Juan Gosaín, por ejemplo, dentro de la producción del noticiero de Radio Sucesos de RCN, él siempre leía el comentario editorial a las 7 y 15 de la mañana. A las 7 y 15 de la mañana sonaba la cortinita, el audio de presentación, y este es el comentario editorial de Juan Gosaín. Y arrancaba el tipo a leer. Señoras y señores, aquí estamos. Y empezaba, pipipi, a leer su comentario editorial. ¿Cierto? Y cuando terminaba, sonaba otra musiquita ahí de despedida y listo. O sea, es decir, quedaba una sección como tal. Y era todos los días 7 y cuarto de la mañana, puntualito. Todos los días. Los que han tenido la oportunidad o los que les gustan los programas deportivos, pues me imagino que tendrán como referente a un programa que se llama Planeta Fútbol de Antena 2, de Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez a las 8 y 45 en punto. 8 y 45 en punto. Si no antes. Ahorita se está demorando más. Entonces yo creo que por ahí 8 y media, más o menos. O 7 y media, es que no recuerdo exactamente. Siempre saca sus palabras mayores. ¿Cierto? Palabras mayores es el título de su editorial que sale en ese programa de Planeta Fútbol en las mañanas. No me acuerdo si es 7 y media u 8 y media. No, 7 y media, porque el programa va hasta las 8 de la mañana. Y siempre, 7 y media en punto, palabras mayores. Y normalmente se demora 20, 25 minutos, dependiendo del comentario. Y echa su carreta ahí y hace su editorial. Y es básicamente dar su opinión sobre un tema importante. Todos los días. Si ustedes se meten a la página de Antena 2, ahí ya debe estar publicado la columna de él de palabras mayores. Ya debe estar publicado el audio. Y debe durar 20 minutos. Si alguien me hace el favor y busca, me puede decir si ya está. Por favor, gracias. En fin. Entonces, para responderle su pregunta, depende ya de la producción. Si lo ponen como una sección como tal, ¿cierto? Y acostumbran a la gente a que a esa hora, en punto, es el comentario editorial. O ya en cualquier momento la ponen, dependiendo de si se genera o no alguna noticia de importancia que requiera de un comentario editorial o que requiera la opinión de un medio. Ojo, muchachos. El comentario editorial no se hace nunca a título personal. ¿Vale? El comentario editorial corresponde a la opinión del programa o de todo el medio de comunicación. En términos generales es del programa, ¿no? En este caso, pues, estamos hablando del noticiero. Corresponde a la opinión del noticiero. ¿Sí? A la línea ideológica del noticiero. ¿Vale? Entonces, eso es. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud al respecto del comentario editorial? No, señor. No, 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 no. No sé si es una pregunta. Es una columna lo que escriben los dueños, ¿no? Pero no tanto a los dueños. El director del medio. Profe, tengo dos preguntas. Un momento. Primero, Diana, que... Qué pena. Profe, estos comentarios sobre qué hacen referencia. Hacen referencia a algún hecho, a alguna noticia de especial importancia para el medio de comunicación o para la sociedad. Por ejemplo, yo tenía aquí preparado para compartirles a ustedes... A ver, ¿dónde está? Espérame un segundo. Pero, digamos, puede ser de cualquier tema. O sea, puede ser deportes, política... Ok. Sí, claro. Claro, por supuesto. Cualquier tema. Sobre cualquier tema. Sobre cualquier tema. Obviamente que el tema tiene que ser de dominio público, que tiene que ser un tema importante y, aparte, que tenga alguna relevancia de nivel nacional o internacional. ¿Vale? Este, por ejemplo, que tenemos aquí en pantalla, no esto de acá con Liam Neeson ni nada de esas cosas, sino esto de acá. Es la editorial del Espectador de ayer, 17 de agosto de 2021. ¿Vale? Otra película de Liam Neeson en donde le secuestran seguramente a algún hijo o algún sobrino o alguna vaina y él va y lo persigue. Esas son las películas de Liam Neeson. Que no quiere decir que sean malas, al contrario, son muy buenas. Bueno. Gracias, profe. Pasando a otro tema. ¿Te gusta Liam Neeson, Marley? El tipo es un crack. Sí. Y creo que la vejez le está sentando bien al tipo. Es un tipo... La verdad es que sí. Un tipo muy pinto. Bueno. Es un tipo bien parecido. Profe, una preguntita. Señor. Es que a mí se me trabó y no pude escucharle bien lo que Suburse estaba hablando al final de la explicación. Entonces, no sé si Suburse ya dijo esto. ¿Qué cosa? Para este comentario editorial, todos se pusieron de acuerdo para hablar de ese tema, ¿verdad? Sí. Correcto. ¿Por qué razón? Porque el diario El Espectador tiene un consejo editorial. Ahorita miramos quiénes son... De quiénes estamos hablando. Que no son cualquier perico de los palotes. ¿Vale? Entonces, este que están viendo ustedes en pantalla es el título de la editorial del 17 de agosto de 2021. Es decir, de ayer. ¿Vale? Un diálogo con moderadas expectativas. Y empieza diciendo... El viernes anterior se inició en México un nuevo diálogo entre el régimen venezolano y la oposición para intentar sacar al país vecino de la grave crisis política, económica y social que atraviesa. El que las partes firmarán un memorando de entendimiento que incluye los siete temas sobre los cuales van a negociar es alentador. Los dos temas centrales serán el acordar elecciones libres y el levantamiento de sanciones en contraprestación. Los venezolanos y la comunidad internacional quieren unas elecciones transparentes con garantías y amplia participación, así como observación internacional. El pesimismo radica en que ya hay cuatro intentos previos fracasados debido a la falta de honestidad y compromiso de Nicolás Maduro. Y así sucesivamente. Bla, 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 bla. Ojo, no estoy demeritando al medio ni mucho menos. ¿Vale? Y no es que no me interese lo que pasa. ¡Señor! Y la otra pregunta que le tenía era ¿cómo el árbol tiene que ser? No tiene un límite. Es lo que el director decida. Lo que el director decida. Aquí, por ejemplo, los del espectador decidieron poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco párrafos de más o menos tres, seis, nueve, doce, doce líneas. ¿Vale? Ahora, otra cosa es lo que está aquí escrito en internet, ¿cierto? Y no sé cuánto se les habrá ido en el periódico, ¿vale? Porque las medidas son muy diferentes. Pero, es decir, no tiene ninguna... ¿Cómo decirlo? Es decir, no hay reparo en el tema de la extensión de una columna de opinión o de un comentario editorial. ¿Vale? Un comentario editorial se puede demorar cinco minutos como se puede demorar media hora como el de Carlos Antonio Vélez. ¿Cierto? Entonces, pues, realmente no hay como un límite de tiempo ni un límite de extensión al respecto. Obviamente, las columnas editoriales de los periódicos, pues, sí tienen que tener una medida, ¿cierto? Que es la que tienen establecidos allá en sus tabloides, ¿cierto? Pero, dejen de estar consumiendo eso ahí en el chat. Ah, ya, es que se... Ah, estamos hablando del computador. Bueno, listo. Entonces, ¿alguien me iba a preguntar algo? Creo que era Juan Esteban, si mal no estoy. No. Creo que no. Bueno. Entonces... Ahorita, más adelante, vamos a escuchar algunos ejemplos de columnas editoriales o de comentarios editoriales en radio, ¿vale? Pero resumamos todo en que el comentario editorial es muy importante para explicarle a la gente, por parte del director, cuál es la posición que asume un medio de comunicación, un programa, hacia una problemática o hacia un hecho de especial importancia que ocurra, ¿vale? Ya sea noticioso, político, bueno, en fin, lo que sea. O deportivo, como en algún momento lo indicaba Diana. De hecho, incluso hay comentarios editoriales en medios de moda, de entretenimiento, ¿sí? Así que, pues, en ese orden de ideas, muchachos, la idea es que nosotros nos pongamos a tono con ese tema, que ustedes sepan exactamente, porque como vamos a empezar un ciclo de programas de radio, me gustaría que incluyeran este género dentro de sus programas y ustedes aprendieran a hacer comentarios editoriales y que se... dieran la oportunidad de opinar, ¿vale? Y que se dieran la oportunidad de trabajar en equipo en el armado de un comentario editorial, ¿vale? Entonces, básicamente es por eso que hago esta explicación. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud al respecto sobre las columnas o comentarios editoriales? ¿Y qué? ¿Y yo también después? Ok. ¿Y qué? ¿Es la noticia más importante la editorial o...? No, no es que sea la noticia más importante, ¿vale? Se trata de hacer un comentario sobre una noticia que tenga importancia, que tenga relevancia. Me imagino que algunos editoriales se van a dedicar hoy, por ejemplo, a la problemática de la retoma del poder por parte de los talibanes en Afganistán, ¿vale? Ahorita, por ejemplo, está rodando mucho el tema de qué va a pasar con las mujeres con esto del tema de los talibanes, ¿cierto? Cosa que debería importarles, por ejemplo, a Diana, a Marli, a María Fernanda, a Camila, ¿sí? A Juana, digo, a... ah, no, es que es a Juan, Juan Pineda, que tiene... ah, perdón, es que... Profe. No, es que tiene ahí un muñequito con una... con una chica ahí, pensé que era... Profe. No, solo quedamos nosotras como niñas. Vale, entonces, tema que debería, por simple solidaridad, importarles, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, no es que sea la noticia del día, sino que es... o se trata de darle relevancia a un tema que tiene o que está marcando tendencia, Cristian, no es que sea la noticia más importante. Ok, vale. Igual, y eso puede afectar como a todo el mundo. Sí, claro. Claro. Claro, porque lo que les digo, es un hecho que cobra especial relevancia y que genera opinión y que marca tendencia en la información. Bueno, Dilan, alcance a formular la pregunta y se la contesto cuando volvamos. Eh, profe, en el caso de nosotros, eh... ¿Quién leería la... o cualquier persona? No, el comentario editorial... El comentario crítico. El comentario editorial solamente lo puede leer o hacer el director, porque hay directores que lo van haciendo con sus propias palabras, lo van improvisando. Pero solamente el director se encarga de leer un comentario editorial. ¿Vale? Solamente el director. Sí, sí. El director. ¿De acuerdo? Bueno, pausa, dos minutos y nos volvemos a conectar para continuar con este tema. Ok, profe. Vale. Vale. Vale.